Bien, pues me da mucho gusto aquí en Va en Cero contar con la presencia de Cristian Mariscal. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un gusto para estar aquí contigo, con Carla, también con Gerardo. Líder juvenil allá en el Estado de México y demás, abogado muy reconocido. Gerardo Floyd Ledesma, te saludo. Gracias, Carlos. Buenas noches a ti y al auditorio. Carla Conca, Carla Insunza. Hola, ¿qué tal? Saludo a mis compañeros, qué gusto. Sigue el debate, la polémica y el enfado por la cancelación de 109 fideicomisos. Gerardo Flores, ¿nos puedes explicar qué es un fideicomiso y por qué el interés de desaparecerlos? Claro que sí, Carlos. Mira, un fideicomiso es una figura que en México viene acarreándose desde hace más de 40 años. Son figuras que se crearon con todos los marcos legales y con todo. Es una instancia también de carácter financiero que sobre todo tiene la opción de acarrear recursos del presupuesto para que cada año no se esté metiendo este presupuesto a discusión en el Congreso. Y tiene la función, la atribución de repartir esos recursos para que no se interrumpan carreteras, para que los estudios de muchos estudiantes o de mucha gente que está científicos en el extranjero, no tengan que estar esperando a que se apruebe en el Congreso para que un camino, una carretera, una presa, una obra de construcción pública no se prene. Esa era la función o ha sido la función de los fideicomisos. Hay más de 337 en la actualidad. La bolsa es de casi 900 mil millones de pesos. Desaparecen 109, que son más o menos 300 mil millones de pesos, un tercio del total. Y desaparecen prácticamente todos los que tienen que ver con el arte, con la ciencia, con las víctimas, con los damnificados, con periodistas y con algunos otros que no le caen bien al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Es verdad aquella versión que dicta que a razón de no subir impuestos por eso toman el dinero y la caja de los fideicomisos? Yo creo que sí, Carlos. Yo creo que hay un problema de finanzas públicas. Creo que el gobierno quiere tener el control de los recursos. No quiere estar sometiendo, digamos, repartiendo dinero que no le va a funcionar en un momento dado al gobierno. El gobierno tiene la intención de, pues, le dice no desequilibrar el apoyo a los estudiantes, a los periodistas, a la industria fílmica, a la ciencia. Pero lo que sabemos, Carlos, o lo que tenemos en mente es que lo que quiere es un control de que caso por caso van a ir viendo a quién le dan, a quién no le dan, hacerlo en forma directa. Y, bueno, los fideicomisos los desaparecen con el apoyo de un congreso donde la mayoría es aplastante. Carla, con K. Mira, yo creo que aquí vemos un gobierno que es obvio que cada vez quiere centralizar y centralizar más ese poder. Aquí algo muy curioso es que los fideicomisos que se han desaparecido, pues, son votos nulos para Morena, ¿no? Son votos que no les interesa, son jóvenes que se van al extranjero a estudiar, es cine, es cultura, que no es el target que podría tener Morena. Aquí yo creo que como muchas otras cosas que ha hecho el gobierno, pues, no las hace en el orden que debe de ser, ¿no? Primero desaparecer y luego revisar, que no era más fácil revisar y después desaparecer, porque no puedes quitar. Hay cosas que sí funcionan, ¿no? Es como el gasto público. Ah, porque hay corrupción en el gasto público, entonces lo desaparecemos también. O sea, no puedes tomar decisiones así de tajantes, creo yo. Y, bueno, yo creo que aquí es muy importante tomar en cuenta que el que diga que los recursos se van a ir directamente a los afectados o algo, pues, no tiene sentido, ¿no? La gente necesita como tal suministros o lo que se hacía con ese dinero. No necesitan el efectivo como tal. Entonces, tampoco es una solución o es un buen uso de ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que serían de los puntos más complicados sobre una decisión tan fuerte ante esto. Y, ojo, también hablar de fideicomisos como el CIDE, ¿no? Que son privados. El tener un fideicomiso, el que no sea solo una persona a la que dirige ese dinero, pues, da mucha certidumbre, mucha confianza al extranjero para que pueda invertir. Y, por ejemplo, universidades como Harvard metían mucho dinero, ¿no? Una parte de la UNAM, otra parte de la universidad del extranjero para investigación o para otros temas, ¿no? De desarrollo. Y eso, pues, el que no haya un fideicomiso o alguien que respalde, pues, es algo que evitará seguramente en un futuro más inversión. El impacto económico con Gerardo Flores, el impacto social con Carla Insunza. ¿Cómo vemos el ambiente legal en ese asunto, Cristian? ¿Qué defensa tenemos ante la desaparición de fideicomisos? ¿Nos podemos amparar? Hola, Carlos. Mira, pues, aquí hay varias implicaciones, tanto jurídicas, pero, digamos, también políticas. No olvidemos que este gobierno se ha pasado, pues, demostrándonos que no le importa el Estado de Derecho. Y, al contrario, se está tomando el control de las instituciones del Estado, como lo vimos con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia hace unos días. Y también, recientemente, con la del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, donde se está viendo la influencia del Palacio Nacional sobre los poderes, especialmente sobre el Poder Judicial. La independencia se está rompiendo. Aquí están demostrando otra vez, digo que es jurídico, pero con alcances políticos, porque en Cámara de Diputados, donde se pudo haber frenado esta discusión, al parecer es total, pues, no solamente ridícula, sino que es peligrosa por los alcances que tiene. Los legisladores no tenían ningún argumento jurídico que pudiese sustentar los actos de corrupción que ellos mencionan dentro de los fideicomisos. Y esto no sin mencionar que, como tú decías, es bajo pretexto de no subir impuestos y por eso desaparecer fideicomisos. Esto es falso, porque ellos han estado aumentando los impuestos en el último año. No olvidemos lo que, especialmente en esta pandemia, hemos recibido más duro el impacto, que es justamente en medios digitales. Asimismo, también el incremento con las tarifas de la luz lo hicieron, pero lo que está sucediendo es que ya no encuentran de dónde sacar recursos. Los recursos del Fonden, que tenía recursos de ahorro por más de 20 años, se los acabaron en menos de año y medio de gobierno. Y, aparte, es uno de los fideicomisos que están buscando ya desaparecer, o que ya preaprobaron Cámara de Diputados. Y, justamente, aún cuando estaba en Ares el peligro del huracán Delta, que estaba atacando las costas de Quintana Roo en Cancún. Y esto, los recursos jurídicos que podríamos tener, podría proceder un amparo que se podría promover. De hecho, ya se están organizando algunas asociaciones y también algunas organizaciones de académicos, científicos, que son los que directamente se verán afectados, porque aquí el gobierno se está dando dos balazos en el pie. El primero, porque ellos señalan que hay corrupción. Pero si estos fideicomisos realmente tienen corrupción, quienes la deben manejar y quienes hoy son gobierno son ellos mismos. Es decir, se están acusando que ellos mismos están cometiendo actos de corrupción o que no son capaces de investigar los del pasado. Y aquí yo lo equipararía con lo que sucedió en el aeropuerto de Texcuco, que cancelaron una mega obra que iba a dejar grandes recursos al país, y ellos, en lugar de investigar los actos de corrupción y continuar con la obra, decidieron cancelarla y, al contrario, construir una mucho más costosa, sin viabilidad y que está generando mayor impacto también en el medio ambiente y recursos para los mexicanos. Este amparo, no sabemos si pueda llegar a proceder, porque, como lo hemos visto, es difícil, aunque se pueda generar con un amparo colectivo, por medio de todos los académicos y demás organizaciones, los gobernadores, por su parte, también están organizándose para poder, por medio de alguna controversia constitucional, meter un recurso para frenar esta reforma. No olvidemos que no deja de ser un acto de autoridad, aunque sea un acto legislativo, que está afectando la esfera de muchos ciudadanos mexicanos, especialmente afectando temas como cultura, cinematografía, derechos a la defensa de los periodistas, como es el caso de la labor que están haciendo. México es el segundo país en todo el mundo más peligroso para la labor del periodismo. Derechos humanos, y aquí también recalgo que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí en México, se manifestaron en contra porque están desapareciendo estos fideicomisos bajo pretexto de corrupción que ellos mismos ni siquiera han explicado cómo, pero al mismo tiempo no explican cómo se van a reasignar estos recursos, aunque diga que lo harán de forma directa, y no están diciendo cómo ni en dónde. Gerardo Flores. Yo creo, Carlos, que no van a dar ninguna explicación sobre la desaparición de los fideicomisos. Yo creo que es el inicio, ya lo había anunciado López Obrador en campaña, es uno de sus puntos de promesas, de que iba a desaparecer todos los fideicomisos y los fondos, que, como bien dicen, no son solamente fondos con recursos del gobierno, también tiene recursos privados. Hay muchas fundaciones que participan en estos 900, en estos 330 y tantos fideicomisos, de los cuales, Carlos, no se tocaron, por ejemplo, el de los militares, no se tocó el fideicomiso de maestros, no se tocaron los fideicomisos que tienen que ver con las liquidaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, no han tocado los fideicomisos de pensiones, muchos pensionados del sector público tienen depositados en fideicomisos sus recursos. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizarles a ellos de que no van a tener un problema de cobranza durante el año siguiente en sus pensiones. A mí me preocupa mucho que el gobierno ahora esté presentando una iniciativa en el Congreso para modificar el sistema de pensiones y quitar todos los recursos que hay, casi cuatro billones de pesos, que es prácticamente un presupuesto de todo un año, para meterlo en una bolsa del Issste y del IMSS. Cuando ya hemos visto que son instituciones que traen muchos problemas, incluso de administración, imagínate tú que les pases cuatro billones, creo que por ahí va el asunto. Es un dinero, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación quiere, Carlos, es dinero para mandarlo a sus programas sociales. Es una forma de tener clientela política. Porque ya lo he dicho, el Funca, por ejemplo, desaparece como es una fundación para el apoyo al cáncer. El Fonden, que lo acusan de tener, digamos, una gran cantidad de gente que hacía negocios o maniobras turbias. O el CONACYT, que son de los más afectados, con 68 mil millones de pesos, que se los quitan, al Fonden 25 mil, el Fondo de Estabilización Petrolera, se fumaron 200 mil millones en menos de un año. Lo que estaba diciendo ahorita Christian del Fonden. Yo lo que veo, Carlos, es que van por el control de todos los recursos. Incluso Hacienda ya metió en sus cuentas públicas, en sus cuentas nacionales, estos recursos que ya aprobaron en la Cámara de Diputados. Y que en el Senado seguramente va a ocurrir lo mismo. 109 fideicomisos, los recursos ya pasaron a las arcas nacionales. Hacienda es el administrador absoluto. Y dudo mucho que podamos decir que vamos a salvar algún fideicomiso. Lo dudo mucho, Carlos. Muy bien. 30 segundos. Despedimos, Carla, por favor. Pues lo único, igual que pasó con el aeropuerto de Texcoco, estamos quedando con una imagen muy mala. No damos certidumbre. Es lo peor que le puedes hacer, yo creo que a tu pueblo. No darle certidumbre. Aquí dicen que este dinero se va para el COVID. A mí lo que me gustaría por primera vez entender o escuchar de nuestro gobierno es cómo lo va a hacer. Porque me dice qué va a hacer, pero no me dice cómo, ni a dónde van a caer esos recursos. Entonces, no entiendo esa parte. No entiendo esa parte. Y por otro lado, como ponía el ejemplo del aeropuerto, el que ahora ya no tengamos esos fideicomisos, quitamos confianza y quitamos credibilidad hacia el extranjero. Y yo creo que este es un momento muy importante para que hagamos un equilibrio en la decisión que hagamos en las votaciones del próximo año. Pues hay mucha confusión porque para el COVID se fue el dinero de la rifa del avión. Ahora para el COVID se van los fideicomisos. A ver después, para el COVID, de dónde sacan más dinero. Cristian Mariscal, Gerardo Flores, Ledesma, Carla Conca. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Carlos. Va en serio. Y continuamos con el doctor Franco de la Universidad de México. Esto va en serio. Volvemos.